Que demoró no lo que pensé que construimos Te cobro alquiler si tú vives en mi cabeza Al menos saco provecho si no sos mi princesa ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es Geoconda Mi canción que salió hace más o menos 1 o 2 días Te la dejo por acá en el desplegable, la tenés en la descripción La tenés en Vertispacio de acá Anda a escucharla y después me contás qué onda, me comentás qué te pareció, eh Más vale que sí, nos estamos viendo ahí Hoy amigos traigo una canción que no me enteré que había salido Hasta que me salió en mis recomendados de YouTube, ¿no? Como ustedes saben, yo en este canal solamente estoy suscripto a música Para que me salga la música que reacciono ¿Qué se piensan? Que Vertiaca tiene acá 77 personas trabajando Diciéndole, eh Vertiaca, está por salir tal canción No, yo me entero de lo que me dicen ustedes Y de lo que investigo por mí mismo Cuestión que me encontré con la canción Los Malas Fama de Arte Elegante y Lucky Brown Me gusta mucho este junte Saben que casi siempre que Arte Elegante se junta con un artista de la nueva generación Lo suele sacar un poco de su zona de confort Suelen hacer otro tipo de letras también Me gusta mucho la visión de Arte Elegante De jamás juzgar a los artistas nuevos Ni por su letra, ni por su flow, ni nada Porque termina entendiendo que él también Cuando era joven y demás O hoy en día No quiero decir que hoy en día no sea joven Sino acá lo que doy Que él se siente muy identificado Porque termina siendo el mismo esquema, ¿no? Un pibe que en la mayoría de las veces Viene de abajo No estoy diciendo ni que sea pobre Ni que sea humilde Sino que viene de abajo Que se hace desde cero Que tiene ganas de romperla Que hace música Que ama Que es apasionado Y que, nada Se identifica mucho Y bueno, lo vemos que prácticamente Tiene temas con toda la escena De la nueva escena de Chile Llamémosle Así que nada Vamos una parida A ver qué pasa con los Malas Fama No sé qué género va a hacer No me quiero atrever a decir nada Porque no escuché nada Así que no me voy Mándale nomás Ok Bien Buen piano Saludos para Cince El video Oh Ok No metí un drama Porque de pequeño Tu no se la gana Pero desde que te quise Quise un mejor mañana Para que llevárame una vida sana No le metes la tele antes No le metes la tele antes Y aunque la calle me llama Tengo que cuidar a mi dama Que me ama Y aunque la calle me llama Tengo que cuidar a mi dama Déjalo, déjalo que hable Mientras yo lucho Pa' que este no estable Que Dios nos juntará Era inevitable Quiero conversar con tu padre Y decirle que me hago responsable Elimina porque vengo De un ambiente rollo Todo el mundo Y se reparte el bizcocho Amigo Maldito Artelegante Loco Le meto a todo Artelegante Le meto a todos los ritmos Bueno Podríamos decir que es un reggaetón ¿No? Es la primera vez que escucho Artelegante En un reggaetón Podríamos decir Un A ver no sé decirle reggaetón ¿No? En sí porque La letra es totalmente diferente A lo que suele ser un reggaetón convencional Llamémosle ¿No? Entonces me gusta también eso de que Sea el ritmo que sea Le ponga su estética Su forma de rimar Su forma de hacer letras También creo que es muy Muy lindo eso Y nada Ahí Ok Estoy viendo acá el video Se metió el Luquibran acá A la casa Y está hablando un poco De eso ¿No? De que tienen mala fama Y demás Pero bueno Uy Ay El mate me está cayendo medio mal gente Pero bueno Qué cuestión que está todo bien Con la guacha Con la piba Está todo viola Bien Vamos a seguir escuchando Y vamos a darle Buena barra Siempre Vivaldi con tiros Ha respondido Agradecido porque nos mantiene unido Como bandido Le robé la sesa a Cupido Y te la tiré directa a tu corazón Si cambió mi vida Tú serías la razón No No me deja que me ama Aunque la calle me ama Me ama Tengo que cuidar a mi dama Que me ama Por la noche me ponga a pensar Que no me gusta Que me cuestione Mis decisiones Y ando con el quizazo de avanzar No estás pendiente Si me equivoco Y tu familia dice Que yo tengo mala fama Amigo Ok Qué bueno está ese corte con el piano ¿No? Porque de la nada Venimos con un reggaetón Y de la nada Baja un piano Baja un piano ¿Entendés? Súper sad Súper sad Che Qué buena onda Me gusta Lucky Brown Gente Me gusta Lucky Brown Lo que hace La verdad que Nada loco Siento que tiene una banda Tiene presente Ya es un presente Ya es una realidad Pero tiene mucho futuro Mucho futuro Me hace una banda Lo que hace El flag que se come La constancia que tiene Para sacar música La variabilidad también Que tiene en sus estilos Y nada Podemos decir oficialmente Que hoy se tituló Lucky Brown Hoy Lucky Brown se pegó Que es pegarse gente De tener un tema Con arte elegante Olvidate Olvidate Nah fuera la joda Pero se entienda Lo que hoy Muy muy piola Bien Pará, pará, pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí Practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción Chau, nos vemos Vamos a escuchar esto Como rompe Mami que yo vengo del gueto Pero en Querete No tengo drama Que si tú me resupieras Toda la venada Que por ti me he metido A la música Y nuestro amor Creció de menor edad Si bien que no te daré la vida Que te mereces En las relaciones Toca sufrir a veces Pero supimos levantarnos Y con creces Y si mañana se parece cupido Le digo que avance y no regrese Sabía que eras mío La chica que está enamorada Llamémosle del artista Y los padres que no lo aceptan Porque no sé Porque es artista Porque quizá no hace Lo que hace el resto de la gente No hace una carrera universitaria Llámale, ¿no? Me encanta, me encanta Vamos a esas temáticas siempre Los videos ahí también Las discusiones y demás Se paró de mano Lo que era un loco, ¿eh? Contra el viejo ahí El padre Aunque la calle me llama, llama Tengo que cuidar a mi dama Que me ama Aunque la calle me llama, me llama Tengo que cuidar a mi dama Que me ama Ando con Robertito Dando un vuelto por el castigo La música me sacó de todos los males Luchándola cada día Que ha sido difícil Ahora que estoy en eso Me la vivo easy Arte elegante, el versátil Claro, exactamente Arte elegante, el versátil Ahí siempre que nos traigan Un ritmo diferente Olvidate, olvidate, amigo Olvidate Che, me gustó, amigo, ¿no? Oh, va a ver la amenaza Saludos ahí a la gente Que participó en esto, ¿eh? Pero claro que sí Saludos acá a todos Che, amigo, me gustó Posta, ¿eh? Linda onda El estribillo muy bueno, amigo La estructura del estribillo Muy pegadiza Buena onda, buena letra Bueno, gente Estábamos escuchando Los Mala Fama acá De Arte Elegante Con Lucky Brown Qué linda canción, amigo Me gustó, me gustó Me sirve, me sirve Es una canción que siento que suma Y bueno, a la cual Como siempre le deseamos El mejor éxito posible ¿Y cuál es el mejor éxito posible? Que el padre acepte la relación De la piba con Lucky Brown, loco Ya lo dije, gente Por favor, por favor No nos hagamos malos, boludo, acá El amor existe Y el amor es así Olvidate que sí Gente, si no hay relación Comente que leo todos los comentarios Denle like al video Seganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando por acá Saqué una canción hace un día Anda a escucharla y decime qué onda Estamos viendo pronto Chau, chau, chau El invierno me pegó demasiado Y tengo el tacto frío Si no hay nada que me hizo